Está bien, bueno, está aquí, ya empezamos en el aire, al aire. Muy bien. José Luis Romero Hicks, buen amigo, bueno, pues ahora en líderes partidistas e intelectuales, digamos, porque la Fundación Colosio, su misión es revisar... A ver, pláticame, José Luis, bienvenido antes que nada. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo creo que este es un foro muy importante para cualquier guanajuatense. Y la Fundación Colosio, bueno, es una asociación civil, tiene una personalidad jurídica separada del PRI, pero está afiliada al PRI. Y en ese sentido hay que recordar que en la historia del PRI, primero fue el Instituto Nacional de Estudios Económicos, Políticos y Sociales, el famoso YEPES, en los estados eran los CEPES, que eran consejos. Luego vino la Fundación Siglo XXI y la Fundación Siglo XXI ya tomó una personalidad jurídica separada del PRI. Y se transformó en la Fundación Colosio. Digamos, son los intelectuales orgánicos del PRI. Es el... déjame usar un anglicismo, es el think tank del PRI. Es el lugar donde se debaten las ideas y en donde, dependiendo de la época electoral o no electoral, o del calendario político, la Fundación Colosio toma un papel distinto. En las épocas electorales, fíjate, curiosamente, a petición de parte y no de manera oficiosa, participa en la conformación de los planteamientos de las campañas en particular. Pero sobre todo la Fundación Colosio, yo creo que lo más importante, el papel que juega, es que es una bisagra con la sociedad. El PRI, en el PRI tenemos instituciones como el ICADEP, que se especializan en capacitar a PRIistas. Y la Fundación Colosio, más bien, se reúne con PRIistas, pero más bien se reúne con no PRIistas. Es la bisagra con la sociedad. Y por eso, por ejemplo, en lo que yo llevo de presidente de la Fundación, hemos tenido eventos con la Universidad de Guanajuato, con la Universidad de León, aquí en León, y con otras instituciones de educación superior, porque no nos ven como partido. Somos una asociación civil, tú usabas la palabra intelectual, yo le llamaría fábrica de ideas. Somos una fábrica de ideas para discutir los temas del momento. En el momento, por ejemplo, donde sí jugamos un papel, digamos, más de exclusividad, porque damos consejería, tomemos el ejemplo más reciente, que es del paquete fiscal. La Fundación Colosio participó con la fracción del PRI. En el Congreso local. En el Congreso local, pero no sólo en el análisis del paquete, sino en los trabajos previos a la presentación del paquete. Y te doy un ejemplo que me parece que fue bastante bueno. Guanajuato, a finales del año pasado, ocupaba en transparencia presupuestal el lugar 31, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad, empatados en último lugar con Michoacán. Eso nos abrió los ojos, nos dio la pauta para buscar por qué, y una de las razones es que el paquete fiscal se había venido presentando sin reunir los requisitos formales de la legislación local y de la legislación federal de orden general, que es obligatoria para los municipios y las entidades federativas del país, incluido Guanajuato, por supuesto. Entonces, unas semanas antes, la fracción del PRI invitó al gobierno para que el paquete fiscal de este año llevara todos los elementos de convicción que requiere la legislación, pues simplemente para saltarse a discutir, lo hicieron. Y creo que el paquete fiscal que presentó el señor gobernador Miguel Márquez fue muy bueno en riqueza de información, siempre hay discusión de las prioridades, pero en la parte formal, digamos que se reunió al 95%, y eso permitió que Guanajuato, del lugar 31, ahora ocupe el quinto lugar. Bueno, pero digamos que le hicieron chamba al gobierno. No, jugamos el papel, los partidos de oposición, por ejemplo en el Congreso, forman parte del gobierno, jugamos el rol que le toca a la oposición como parte del gobierno. A veces los partidos de oposición nos referimos al gobierno como si fuera otra cosa, y no, en el Congreso somos parte del mismo gobierno, del poder legislativo, y no le hicimos la chamba, la chamba la hizo el gobierno, pero sí le recordamos al gobierno, como lea la oposición, leala la verdad, que hay requisitos importantes para nutrir la discusión, en este caso del paquete económico, que ya sucedió y salió muy bien, es más, se aprobó por unanimidad. Entonces, la pregunta es, oye, esa chamba a quien, ese quinto lugar nacional de transparencia presupuestal, si me permites, es un logro del PRI. Es un logro del PRI en su papel de leal oposición, y es un ejemplo de lo que trata de hacer la Fundación Colosio tras bambalinas. Oye, a ver, bueno, y en temas de política práctica, vemos al PRI muy carente de ideas, bueno, esto es muy bien para el gobierno, pero vemos al PRI actual en Guanajuato muy carente de ideas, y así muy apegado al pragmatismo. ¿Qué chamba tiene que hacer ahí la Fundación Colosio? Pues mira, lo que la Fundación... Digo, en general la política está haciendo. Yo no soy portavoz del PRI, entonces no puedo contestar la pregunta como se plantea, pero sí puedo yo decir que el papel de la Fundación es nutrir de ideas precisamente al partido. Por ejemplo, en este momento, hay que recordar que hace un año, en mayo del 2015, se reformó la Constitución de la República para que en México contemos con un sistema nacional anticorrupción. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como Fundación, y lo hemos hecho aquí en León, lo hemos hecho en Guanajuato, lo hemos hecho en Celaya, es tratar de nutrir el debate sobre los temas de la corrupción, y en particular de la impunidad. ¿Tiene ideas ya de la Fundación? ¿La que presentó la diputada Arcelia González? A título personal, sí se acercó la diputada, pero ella es la responsable, ella la presentó, arropada por la fracción, estuvo el coordinador del partido, y es una iniciativa que evidentemente yo esperaría que en su diseño, en su redacción en la cual yo no participé, pero en su diseño efectivamente toma elementos en la exposición de motivos y en el articulado que a ella le parecieron que fueron importantes. Nosotros en la Fundación, por ejemplo, y aquí nosotros nos ha parecido que, por ejemplo, la Ley 3D3, digamos, en un 80%, es una excelente iniciativa ciudadana, en donde lo más importante de la corrupción, y creo que es la mayor contribución de la iniciativa de Ley 3D3, donde estuvo el Instituto Espinoza Iglesias, el Centro de Investigaciones en Docencia Económica, el propio ITAM, la UNAM, otros expertos, es que en México no sabemos legalmente qué es la corrupción, con todas excepciones, pero por ejemplo, las figuras de conspiración para delinquir, en la administración pública no existe tal figura, y entonces nosotros hicimos, hemos hecho tres presentaciones, con lujo de detalle, están en la página de la Fundación, tenemos una página de Internet, y nuestro rol es nutrir el debate con lo que se dice dentro y fuera del país, y en nuestro caso, sobre todo, de por qué es importante resolver ese problema, porque nos pegue económicamente, o sea, no es un tema de estilo, ni siquiera es un tema de por qué vamos a tener una mejor democracia, si México tuviera... También, ¿no? Pero... También, pero si México tuviera, por ejemplo, los mismos niveles, México-Pais, tuviera los mismos niveles de corrupción que Chile, el Producto Interno Bruto crecería cada año un punto por cento más, sin otros cambios. Entonces, el costo de oportunidad de no hacer las cosas bien y de hacer las transparencias nos pega. Y en Guanajuato, por ejemplo... Hacen diagnósticos. Hacemos diagnósticos. Por ejemplo, ya hablando más de Guanajuato, en este tema de la corrupción, un ejemplo, ¿no? La corrupción es prima hermana de la impunidad. Entonces... O es hija. O es hija. O a veces es padre, ¿no? Hay una simbiosis, a veces causa, a veces es efecto, dependiendo del momento. Entonces, ¿cómo anda Guanajuato en impunidad? Bueno, pues en Guanajuato en impunidad andamos por los suelos. O sea, andamos en el... entre los 13 más malos del país en impunidad. Y eso, bueno, pues... En un país que ya es malo de por sí. Y eso ya se refleja porque Guanajuato venía presumiendo, por ejemplo, para usar cifras de transparencia mexicana, entre los primeros tres estados menos corruptos del país a principios de este siglo, y hoy somos el lugar 16. Entonces, es una tendencia no deseable. No estamos apuntando al primer lugar. Estamos cayendo cada vez más y en impunidad más. Y ahí no hace falta que la oposición sea un poco más proactiva frente al gobierno. Es precisamente lo que la Fundación Colosio está haciendo porque... Y luego la corrupción tiene una relación con la inseguridad. Esto es, los primeros visos de la corrupción es la relación del crimen con las policías y con los órganos de administración de justicia. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, digo, no nos damos cuenta, pero somos el segundo estado en robo de ganado, después de Tabasco. Y el segundo en robo de combustible. El segundo en robo de combustible. Somos el tercero en homicidios dolosos. Somos el cuarto en robo a casa habitación. Yo ya soy parte de la estadística. Bueno, y ahí tocabas decir una frase. Como oposición somos parte del gobierno. ¿Qué hacer para...? Acercarnos al diagnóstico. Mira, yo por eso he sido también muy crítico del propio PRI. ¿Por qué en Guanajuato la población percibe que somos menos peligrosos de lo que realmente somos? En las cifras duras, somos de los 10 estados más peligrosos del país en la suma de todos los delitos. Pero la percepción del ciudadano no es esa. Bueno, no es esa, porque creo yo que ningún gobierno en turno va a sacar a relucir a la luz pública las cifras que no le son convenientes. Entonces, esa es la leal oposición, leal a la verdad. Entonces, parte de la Fundación Colosio es acercar a la opinión pública, al diagnóstico, para aquilatar cómo estamos en muchos temas. ¿Y nutrir a los líderes del PRI para que también lo hagan? Claro, y nutrir a los del PRI y a los del PAN y a los del PRD, a quien quiera tomar las ideas. ¿Usted hará más caso a lo del PRI, digo? Con todo y todo. Bueno, a mí, yo creo que sí, pero por ejemplo, mira, hay muchos temas en donde, sobre todo en Guanajuato Capital, yo creo que nos hemos, o nos han puesto un velo, porque no hemos sabido ser oposición. El error no es del PAN, el error no es del gobierno del PAN, el error es de las oposiciones. Por ejemplo, yo te pregunto a ti y a tu audiencia, Guanajuato, ¿qué lugar ocupa, se te ocurre, en cobertura de profesionistas, de 32 entidades ferrantes? No tengo idea. Tú eres profesionista, te formaste en la capital, igual yo. Así un... No, no tengo idea. Bueno, somos el lugar 29, 29. Es estadística, no lo he visto. Y creo que te está sorprendiendo el resultado. En analfabetismo, somos el lugar 28 del país. Todavía sí. Todavía sí, ¿no? En educación, este... Pero en cambio... Media superior y superior, somos el lugar 31, de 32. Entonces, ese tipo de cosas, eso no quiere decir que estemos mal, lo que quiere decir es que, aunque vayamos en la dirección correcta, vamos a la velocidad equivocada. No es que seamos malos, lo que pasa es que hay otros que se están moviendo más rápido que nosotros, y ese sentido de autocomplacencia, que yo le llamaría de autocomplacencia. Y con todo esto... No nutre soluciones más agresivas, ¿no? Pero la gente sigue votando por el PAN. Tenemos más de 20 años con gobiernos panes. Y yo creo que la culpa no es de la gente. Que podrían ser corresponsables de esta situación. Así es. Tú participaste en algún gobierno de estos. Yo participé en los 90, fui secretario de Planación de Finanzas con el gobierno. No tendría que hacer el PRI una presencia más importante para, con esa lealtad a la verdad, hacerle ver esto a la gente y generar una opción de gobierno de alternancia. Bueno, y también el PAN yo creo que tiene que presionar a sus propios gobiernos. No, pero lo que tiene que ser el PAN será el PAN, ¿no? Pero tú estás en la Fundación Colosio del PRI. Pero el PRI creo yo que tiene que tomar una posición mucho más asertiva, no ser oposición por oposición, sino ser esta leal oposición, en donde se diga, oigan señores, qué buen programa educativo tenemos. Sin embargo, lo que nos falta para llegar a la orilla del río son tres kilómetros, no tres metros. Por ejemplo, José Luis, ¿este Tintan puede asumir entre sus inquietudes un análisis de por qué el PRI logró ganar en 2012 la alcaldía de León, la más importante del Estado, y luego la perdió en 2015, catastróficamente? ¿Qué se hizo mal para no repetirlo y para aprender de la experiencia? Bueno, lo que nosotros queremos hacer, más que pasar juicio como Fundación Colosio... Es análisis, ¿no? Es análisis, pero mira, sobre todo siempre hay mucha suspicacia. La Fundación Colosio está afiliada al PRI. Lo que diga la Fundación Colosio resta credibilidad y objetividad en su análisis porque hay un conflicto de interés intelectual. Lo que nosotros sí queremos hacer es armar mesas con el PAN, o sea, la Fundación Colosio, con los intelectuales del PAN y del PRD, y traer expertos sin agenda política y partidista local para que den sus opiniones. Entonces, en los temas donde podemos tener... Pero me dices que un partido político está incapacitado de ejercer autocrítica, porque es sospechosa su autocrítica. No, pero yo no soy el PRI, yo soy la Fundación Colosio. O sea, estoy diciendo que en el tiempo limitado que tenemos de la Fundación, a mí como presidente me parece ocioso porque sí hay un conflicto de interés salir con una versión. Digo, lo podemos hacer, pero como parte de un panel de expertos, no como parte del panel solo de la Fundación Colosio. Donde surgirá un debate. Donde surgirá un debate. Por eso nosotros estamos trabajando con universidades, con otras ONGs. ¿Cuándo tienes un evento de esta naturaleza? Bueno, mira, próximamente, por ejemplo, vamos a impulsar, yo creo que una vez terminado el tema en abril y en parte de mayo, el tema de la corrupción, que, digamos, para mí es una mala noticia que el Senado no se haya pronunciado en este periodo para que pudiera pasar a la Cámara Baja el paquete de múltiples legislaciones en esa materia. A mí me parece que uno de los temas importantes que tenemos que promover es el tema, por ejemplo, de las candidaturas independientes, que es un tema nuevo. Incluso que lesionen a un partido político. Digo, los partidos están viendo cómo amenazan a los independientes. yo creo que los partidos o en los partidos tenemos que entender que las candidaturas independientes son regímenes de excepción para momentos de excepción. Yo no creo que las candidaturas independientes pongan en peligro la vida político-partidista democrática, pero digamos el caso más reciente, que es el caso de Nuevo León, la ciudadanía tiene un hartazgo frente a los partidos, se presenta una opción ciudadana de antecedentes, por cierto, del PRI, pero es una opción ciudadana y prospera. Yo creo, en general, que las candidaturas independientes tienen otros problemas también para gobernar en el momento de formar gobierno, porque no tienes para empezar ningún diputado en tu Congreso. Y eso da una dinámica humana distinta. Pero, por ejemplo, vamos a invitar, ya hemos invitado, por ejemplo, a Jorge Castañeda, va a estar por acá invitado por la Fundación Colosio y otros convocantes, porque otra característica de la Fundación es que no convocamos solos, sino tratamos de hacer que otros actores locales, donde dependiendo del tema, para que no se trata de brillar solos. ¿Cuándo tienes acá, señor? Antes de que termine mayo. Lo invitamos aquí. Con gusto lo traemos para acá. Yo estimo que va a ser alrededor del 21 de mayo. Y la idea es que nos acompañe aquí en León, que esté en Irapuato, que esté en la capital. También su editorial tendrá algún evento, pero déjame plantearle a Jorge que venga para acá. Aunque hay esta independencia del PRI, también eres el encargado de presentarle documentos como plataformas electorales. Es correcto, a los que no lo pidan. A los que no lo pidan y al momento en que no lo pidan. Que esa es la característica. Por eso hoy decía que no somos oficiosos, somos a petición de parte. Muy bien. Bueno, pues ven más seguido a platicar. Pues invítame más seguido. No, no, usted es permanentemente invitado. José Luis Romero Gix, presidente de la Fundación Colosio, afiliada al PRI, pero con autonomía. Gracias. Y si hay cosas entre el PRI, el PAN o el PRD, también, pues todos invitados. Es correcto. Es correcto. Con mucho gusto. Gracias, señor Luis. Al contrario de ustedes. Vamos a enlazar a Fito Pons, nomás pasando estos anuncios.